Radio Cuentera tu compañera presenta por www.yararadio.com de lunes a viernes a las 6 de la tarde hora de Venezuela antesala navideña podcast 69 programa 16 historia original de ángel saturno garcía libreto ángel saturno garcía y antonio diurich primera misa de aguinaldo organizada por los estudiantes de chivacoa las reuniones para la organización de la misa y su logística la celebrábamos en la casa de doris torres y en el colegio santa maría para conformar la junta directiva se eligió ángel saturno garcía como presidente a doris torres como tesorera ángel jiménez antonio diuri chadita mateos y rafael monterrey como vocales ah fuña chiquitico Niño parrandero, niño chiquitico, niño parrandero Vente con nosotros hasta el mes de enero Vente con nosotros hasta el mes de enero Juego al callón, oh, Juego al callón, oh Para que respete nuestro parrandón Juego al callón, oh, Juego al callón, oh Para que respete nuestro parrandón Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas Y en el centro tiene nariz la vellina Y en el centro tiene nariz la vellina Juego al callón, oh, Juego al callón, oh Para que respete nuestro parrandón Juego al callón, oh, Juego al callón, oh Para que respete nuestro parrandón San José, la Virgen, la Mula y el Buey, fueron los que vieron al niño nacer, fueron los que vieron al niño nacer. Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro barrancón. Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro barrancón. Esta casa es grande, tiene cuatro aleros, y en el centro tiene los aguinalderos, y en el centro tiene los aguinalderos. Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro barrancón. Fuego al caño, fuego al caño, para que respeten nuestro barrancón. Para la recolección de fondos, se formaron grupos de muchachos y muchachas que recorrieron las calles del Comercio y del Central Matilde, tocando y cantando aguinaldos, encabezados por Mariano y Topiña, tocando el cuatro, y Eduardo Gutiérrez, tocando el cuatro. El otro. Aguinaldo y Aracullano. Miren las estrellas que están en el cielo, miren las estrellas que están en el cielo, pa' que vean corales rodar por el suelo. Vengan a besar que le pega luna, vengan a besar que le pega luna, el niño Jesús se encuentra en la cuna. El niño Jesús que está en el portal, al niño Jesús que está en el portal, los cantos de Pascua le vengo a entregar, los cantos de Pascua le vengo a entregar. Nos mando a llamar con mucha alegría, nos mando a llamar con mucha alegría, estas no son fiestas de todos los días, estas no son fiestas de todos los días. Nosotros cantamos ahorita y ahora, nosotros cantamos ahorita y ahora, con cuatro maracas, burruco y tambora, con cuatro maracas, burruco y tambora. Asi es que se canta, asi es que se goza, asi es que se pasa la Pascua sabrosa, asi es que se pasa la Pascua sabrosa. Desde el veinticinco hasta el seis de enero, desde el veinticinco hasta el seis de enero Ando dando pascua con mi compañero, ando dando pascua con mi compañero Esta noche buena te alumbra el cuchuy, esta noche buena te alumbra el cuchuy Cantando aguinaldo, pato el yaracuy Pato el yaracuy que está en esta casa, pato el yaracuy que está en esta casa Dama y caballero, le damos las gracias, dama y caballero, le damos las gracias Le damos las gracias y adiós pues señor, le damos las gracias y adiós pues señor Por estar presente con tanta atención, por estar presente con tanta atención Nosotros improvisábamos estrofas aludiendo al comercio y a su dueño, al que le dedicábamos el aguinaldo Visitamos a la comercial Melián Martín y con mucha alegría nos atendió el señor Melián, su dueño Fuimos donde el doctor Julio Valle y no se diga Así tuvimos mucha acogida en todos los negocios donde fuimos como la bodega El Pueblo de Don Gilberto Torres El bar Janitzio de Manuel Pérez, en la tienda La Linda de Amer En las novedades Miranda del negrito Silverio Sánchez El almacén Damasco de Fawaz, la comercial Falá El bar de Bigote Galíndez y el bar Lido de Mario Mayitti Las novedades América, de María Diurich, la bodega de la hermana de Anita Mauriet Agarramos a Don Juan de Víez que estaba llegando a su casa con su cisterna de querosén Y colaboró también con nuestra misa Y allá en la punta, a Juan Antonio Gutiérrez en su negocio, en su licorería Al Cabo Pérez y así recorrimos todo el pueblo Fue tan exitosa la colecta que alcanzó y sobró Para comprar los fuegos artificiales, el café, hacer las empanadas, las arepitas dulces, etc. Y todo lo que se acostumbra en esta tradición navideña Por elba, por elba, por elba, por elba Por elba, por elba, por elba Margarita es una isla, perla del Caribe Mar Margarita se merece una corona imperial Margarita es una isla, perla del Caribe Mar Margarita se merece una corona imperial Por elba, por elba, por elba, por elba, por elba Por elba, por elba, por elba, por elba Por elba me fui de casa, me puse a estudiar la náutica Aprendí la matemática y otra rama de estudiar Por elba me fui de casa, me puse a estudiar la náutica Aprendí la matemática y otra rama de estudiar Por elba, por elba, por elba, por elba Por elba, por elba, por elba, por elba Por elba yo me enfermé, se me puso el rostro pálido Por eso me encuentro inválido, a pesar de no querer Por elba yo me enfermé, se me puso el rostro pálido Por eso me encuentro inválido, a pesar de no querer Por el va van a escuchar esta música gallega Pero esa es la más que pega y es más fácil para cantar Por el va van a escuchar esta música gallega Por eso es la más que pega y es más fácil para cantar Por el va fui al exterior, me puse estudiar analítica Aprendí también política y de todo en general Por el va van a escuchar esta música gallega Pero esa es la más que pega y es más fácil para cantar Por el va van a escuchar esta música gallega Pero esa es la más que pega y es más fácil para cantar Por el va, por el va, por el va, por el Por el va, por el va, por el va Por el... Espérate que esa cosa moderna yo no sé, chico, no, no, no Bueno, pero cállense, cállense Espérate para ver si sale, vámonos muchachos Por el va, por el va, por el va, por el va, por el va Por el va, por el va, por el va Vamos a ver, vamos a ver y sale Por el va Como anécdota Les cuento esto Ángel García, Ángel Jiménez Luis López, Reinaldo Riera Y Lorenzo Aldón Se quedaron en la Plaza Bolívar Preparando junto con Don Miguel Falco Toda la noche Los fuegos artificiales Y a las doce de la medianoche Les provocó encender las recámaras Y los cohetes La gente al escuchar eso pensaba que ya estaban dando primero para la misa de Aguinaldo Que se celebraba normalmente a las cinco de la mañana Bueno, a la una y media fueron llegando los primeros vecinos Las empanaderas y los cafeceros Y a la gente no les quedó más remedio que quedarse en la plaza y comer y beber de lo que se le obsequiaba Ha sido una de las misas de Aguinaldo más larga y rumbosa que se hayan visto en la historia del pueblo Rematando que fue la primera vez en la que un conjunto de música criolla En este caso dirigido por Pastor Mariano y Ángel Jiménez como un maraquero Acompañó una misa Con el asombro primero Y la complacencia después del padre Vicente Y el susto de Sorbonaria por esta osadía Ya que ella era nuestra asesora de esta primera misa de Aguinaldo de los estudiantes Mensaje para que no nos quiten la Navidad con Carota Nieme y Taja Comienza la vida Florece el amor Hay un capullito Que pronto promete una linda flor El tiempo y la vida se van a encontrar El tiempo termina La vida comienza Hay que celebrar Van a ser un niño que goza más linda Se viste de fiesta toda la familia En la dulce espera En la dulce espera Palmitar la vida La familia entera Permanece unida La familia entera Permanece unida Hay ternura y alegría Hay cariño y emoción Hay una estrella que brilla Anunciando el Redentor Hay ternura y alegría Hay cariño y emoción Hay una estrella que brilla Anunciando el Redentor Los muchachos cantan La abuelita reza Para que no falte El paquera besa La madre no arrulla El padre no besa Que no la campulla Porque se despierta Pero no aguantamos Y todos gritamos Estamos de fiesta Siento un galopar En mi corazón Es la vida misma Que busca un sendero De un mundo mejor Besen su punita Besen su punita Besen su punita Vientos de esperanza Por un gran futuro De dicha y bonanza Por un gran futuro De dicha y bonanza Hay ternura y alegría Hay cariño y emoción Hay una estrella que brilla Anunciando el Redentor Hay ternura y alegría Hay cariño y emoción Hay una estrella que brilla Anunciando el Redentor Los muchachos Cantan La abuelita reza Para que no falte El paquera besa La madre lo arrulla La madre lo arrulla El padre lo besa La madre lo arrulla Que no le hagan puya Porque se despierta Pero no aguantamos Y todos gritamos Estamos de fiesta El calor del hogar Y la familia Pan de la mano El amor Y la vida Hasta la próxima Dios mediante Cuando estaremos nuevamente Con Antesala Navideña Por Radio Cuentera Tu compañera Y por www.yararadio.com De lunes a viernes A las 6 de la tarde Hora de Venezuela Dios los bendiga